Como gobierno, ya dejaron las armas, señor, se prepararon para matar, ya las dejaron, ya no mataron. Vaya, señor ministro de, o sea, por lo menos así como una escuela, una escuela para que este gente, el batallón belloso, del atlacá, del bracamonte, del cobre y todo aquello, va, se prepararan como operadores, se prepararan como maestros de obra, se prepararan como ingenieros, vea, o sea, para que el veterano sea reconocido, si se sacó el pecho en aquellos tiempos, ¿por qué no iba a sacar el pecho manejando una máquina, un proyecto, como ingeniero, como maestros de obra, vea, escuelas para esas cosas? Eso tenía que hacer el gobierno, para cada gente del batallón, si eran mil del batallón del atlacá, ¿qué tenía que hacer? Preparar a esos mil motoristas, porque no podían manejar su patameta, motoristas, fontaneros y cualquier preparación que les dieran, curso básico avanzado para poder, que el veterano, aparte del reconocimiento que le tenía que dar, mire, aquí están estos, unos 15 mil dólares, 20 mil dólares, aquí está este pecho ustedes, va, se van a preparar y después ponen su negocio, mecánico, cualquier oficio, va, ya practicando los oficios, ya perdiendo los oficios, pues, tener la materia prima para poder empezar, vea, si era mecánico, si era fontanero, igual, pues, o sea, tener de dónde agarrar para el negocio, para el negocio, eso es lo que podía hacer, para cada, para cada gente de tal batallón, de tal batallón, ¿para qué sí? Prepararlos, prepararlos, en el campo, ya en la construcción, de cualquier situación. situación, una vez aquí en el de Juan Terillas, aquí por el Jicarón, cayó un compañero, era Chuca, y andaba con nosotros, y la mina, no era quitapie, y no era quitapie, no era quitapie, no era quitapie, no era quitapie, le jodía el ojo, y en la polvazón, estaban devanando hacia abajo, devanando a los soldados, pidiendo el helicóptero, a los 15 minutos llegó, y se evacuaron por el hospital militar, menos mal, si, el ojo de perder el pobre, cuando terminó esto, del conflicto armado, usted no tuvo pesadillas, usted no soñó, nunca, nunca ha soñado usted de, no, solo sea normal, normal todo, como una profesión que se aprende, sin ninguna, ¿cómo se llama?, sin ningún recargo mental, pues, porque es su oficio, su oficio, es su oficio, y es lo que hacía en la guerra, ¿verdad? que bueno, yo nunca lo tuve, gracias a Dios, porque ya estudiando, nunca los va a enrollar, nunca los va a enganchar, mira, que mandamos hasta que estamos a tanto, para que nunca los puedan agarrar, para inducirlos al mal, siempre busquen el bien, preparándose en el estudio, en el estudio, porque lo que está haciendo este bukele, si en los 80 se hace con los guerrilleros, no hubiera habido guerra, porque los poquitos que habían guerrilleros empezaron, que lo hubiera acabado, no, presos, presos, no hubiera habido ningún cartucho, pero como si hizo, si hizo negocio, se aprovecharon el negocio, así es de que, y esto ahora iba a estar peor, completamente, si se hubiera desarrollado, pero como no se desarrolló, gracias a Dios, si, porque eran sanguinarios, así es de que lo mejor que pasó, como tenían los sectores, que eran los sectores, si, Segueta, Camilo, Camilo Escobar López, Asmitia, ¿quién se llama?, el Baca, le llamamos a nosotros, el Baca, le llamamos a nosotros, y muchos, si estuviéramos en la tercera del primero, con Rubio Reyes, el caballo blanco le llamamos a Rubio Reyes, el caballo blanco le llamamos a Rubio Reyes, oficial, así es de que por lo menos a Morán el Aso, ese era oficial, también, así es de que Aguillón, entonces esa gente, pues, había estado vivo todavía alguno, pues, que hay que recordar que yo estuve en artillería, en la tercera del primero, así es de que, se les pude dar el número de teléfono, al que quiera conectarse conmigo, de los que están vivos, de la tercera del primero, o de la primera del cuarto, primera del cuarto, el mío es el 77, 77, 7920, ese es el teléfono, si alguien le quisiera platicar, va a recordar, si, para que los acordemos de aquellos tiempos, andamos aquí en San Matías, allá en San Miguel, Ocicala, Cotera, Chalatenango, un montón de lugares, un montón de lugares que conoció usted, si, Chalatenango, todos los lugares casi, llegamos nosotros, apoyamos a las unidades, y a todos esos lugares donde anduvo operando, ha ido hoy después? no, no ha podido ir, no ha podido ir, y ha tenido una idea de una caminata, más que todo, más cerca aquí va, por lo menos a Jicarón, por las ventanas, podríamos matar a nosotros aquí, llegando al, como se llama? de, de Peinall, llegando al Peinall, jejejeje, ahí iríamos a matar a nosotros, hombre, yo una patrulla de reconocimiento, miren, estaba arriba, bueno, vamos los cinco nosotros, para llegar al Peinall, nosotros que entramos a un falso, y la madre cae el cántaro, antes de avisarles a los que están en el rio bañando, hombre Ya no dejamos ir nosotros, no dejamos que fuera al río para avisarles, ya se estuvo platicando con nosotros ahí, platicando, ya a rato venían los cinco de bañar, como ella no les avisó, pasaron tranquilamente, y los agarran a pijazos, no era tiro a tiro, ráfago, y nosotros sin una piedra, los cinco, y la señora, y ella se metió para la casa, metió para la casa la señora, y nosotros ahí debanando los debanando, la aventamos al río, y eso lo ocuparon ellos, para irse a la casa. Para irse a la mierda, quedábamos nosotros ahí, para los surcasos ahí pasamos nosotros, en medio de nosotros los surcasos, y no les tocó nada, ni un chollón, ni nada, paciente, gracias a Dios, pues, te lo guardo, Dios, sí, los cuida uno Dios, siempre los cuida Dios uno, paciente, que por él estamos vivos, pues, yo pienso que estas historias es para que cada soldado que luchó en los 80, tiene su historia, y este lo va a ver toda la humanidad, todo, todo, quizás a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, y todos los países, de cómo luchó el soldado, en los 80, en El Salvador, vea, y para que los familiares, vean, ah, sí, ah, pues, este señor luchó también por eso, este señor fue militar, porque como los oficiales, incluso, en los cuarteles, por una hoja que no recogiera, uno, le quitaban la licencia, y ahora, que no tienen ningún compromiso con la tropa, que ellos, anduvieron con ellos, y que los defendieron también, porque los oficiales quedan después, te mando, y uno, poniendo el pecho, pues, sí, así es de que ahí está la diferencia, pues, y qué piensa de mi persona, cómo, cómo, por qué, y en qué momento, este, bueno, este sería el cuarto año ya que estoy comenzando, ya, qué piensa de mi persona, no, que yo te felicito, mano, porque un buen gesto, un buen gesto, y un buen principio de dar la victoria a nivel nacional, de cada veterano, para que cada veterano se, se, se motivara a dar su historia, ¿no?, para que su historia salga a volar, salga a volar, y así se vea lo que sufrió el veterano en el conflicto armado, y lo que está sufriendo todavía ahora, por no reconocerlo, el esfuerzo que, que hizo el veterano, pues, por la familia, por el país, por, por los ricos, pues, estamos abandonados, pues, no, pues, el llamado a los militares, veteranos, para que se acerquen, que contacten a Tocho Morocho, para que pueda dar su historia, porque cada quien vivió su historia, en carne propia, pues, en las montañas, en los pueblos, en cualquier lugar, él se forzó, por matar al rival, y quedar vivo él, si no, qué pasaría si lo hubiera matado, no te íbamos contando, y lo que estamos vivos, gracias a Dios, es que te dará a conocer todo lo que vivimos, en el conflicto armado, lo que le digo es que se acerquen, y contacten a Tocho Morocho, ahí está el número, ahí está el número en Facebook, ¿cómo llama?, en YouTube, y en Facebook, en YouTube, ajá, ah, pues, ahí está el número de él, para que lo contacten, y así dará su historia, sacar al aire la historia de cada veterano, de cada soldado, si tiene fotos, y no tiene fotos, igual, si tiene fotos, mejor, ¿por qué se la van poniendo ahí?, los ricos también los ven, hombre, pero los han abandonado, pues, hay ricos que pueden ayudar al veterano, pero no lo hacen, y necesitamos de todos nosotros, pues, para que alguien nos eche la mano, ya que nosotros echamos la mano a la guerra, para que estuviéramos así como estamos ahorita, y ellos ahora, no lo reconocen, pues, cualquier rico que puede colaborar con el veterano, y estas historias pueden servir para eso, para individuos, ¿cómo es?, individualizar, cabal, cada quien, cada quien, el veterano, su necesidad que tiene, va que así, no es en globo, porque yo tengo, no tengo tierra, ¿qué puedo pedir?, tierra, no tengo trabajo, no tengo ni idea de agarrar pistos, ¿qué tengo que pedir?, o sea, que el rico, dé, a cada quien lo que necesita, es bueno que alguien, institución, va, tratar, de buen corazón, ayudar al veterano en su necesidad que tiene, va, si un veterano no puede, es porque estarán bajadas, así como aquí, por lo menos, va, y están, y no pueden caminar, ver cómo lo hacen, que salga una parte más pareja, va, un terrenito, una parte plana, una casita en la parte plana, para que él pueda moverse, ya como él quiera, no que tenga que llevarlo, y bajarlo, y todo eso, pienso que alguna institución que pueda haber para ayudar a esta gente, eh, le yo daría bienvenida, pues, bienvenida, y se les agradece, lo que es esto que pueden hacer, de recordar los tiempos que tuvimos en aquellos tiempos, los 80, eh, en las diferentes zonas, Morazán, Chalate, eh, felicitarlos, pues, a todos los veteranos que estamos vivos todavía, porque, sí, luchamos con todo, y muchos ofrendaron la vida, la vida y ya quedaron, y no pueden, no pudieron seguir contando la historia, pues, nosotros aquí estamos, para dar a conocer nuestra historia, y espero que todos, a nivel nacional, todos los veteranos, se activen, para que puedan ellos dar su historia, vivida en la guerra.